Música Has dicho que siempre has defendido que eres natural, que no has tomado nunca ningún tipo de sustancia y toda esta gente que cree que no eres natural, ¿qué les dirías? Y en el tope puesto muy, muy, muy bajo Tú, para ti, una medalla de plata o una medalla de bronce no tendría valor Sí, yo sí voy ¿Vas al Arnold o a un evento con pico de oro? Yo creo que no me haría tanta gracia, o sea, lo dicho Hablando sobre este tema de récords no oficiales Me da igual el tema de usar aceite o no usar aceite, ¿vale? Pero no estoy usando aceite ahora, por ejemplo Bueno, pues estamos un día más aquí Tenemos hoy a Joan Pradeich a una entrevista que nos ha concedido Pues nada, buenos días, Joan, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, aquí encerrados, pero muy bien, la verdad Vale, he visto que puedes entrenar durante esta cuarentena Que tienes la posibilidad de entrenar porque tenéis como un gimnasio preparado También espero que esté bien la familia, ¿todo correcto? Todo bien, o sea, estoy en casa solo con mi pareja y con Jordi, que es mi amigo Y no estoy con la familia, pero la verdad que todo bien No hay nadie mal en la familia, así que perfecto Perfecto, pues es importante Bueno, si te parece vamos a empezar No sé si te voy a apretar mucho o no Si en algún momento crees que te apreto mucho, pues me lo dices Pero bueno, normalmente tampoco me suelo pasar La primera es, se te ha oído decir en varios directos o en varios vídeos Que vas subiendo, sobre todo porque tú eres muy activo en las redes sociales Que vas a competir en powerlifting ¿Eso es correcto? A ver, obviamente puedo dejarlo caer, puedo decir cosas y demás Pero hasta que no esté, lo hago un poco más porque es hype Pero sí que me lo planteo, obviamente Este año no, porque aparte creo que no se va a dar la situación de que nadie compita este año Pero sí que me planteo competir de cara a un futuro Pero es verdad que hasta que no esté clara una fecha, esté apuntado No voy a decir, sí compito y voy a muerte, ¿vale? Pero sí que me planteo competir ¿Y de hacerlo en qué asociación? Bueno, preferentemente en la EEP ¿Vale? No es quizá la que más me gusta Pero sí que creo que soy una persona pues en redes sociales Conocí de demás y creo que sería muy, muy negativo para mi imagen Competir en una que no fuese la EEP por el tema de controles y demás Porque, vale, siguiendo este tema Tú de esto te han preguntado muchas veces Y lo has dicho en directos Pero yo también te lo voy a preguntar Tú has dicho que siempre has defendido que eres natural Que no has tomado nunca ningún tipo de sustancia Que te haya mejorado el rendimiento físico y o estético Así es O sea, tú sigues afirmando que tú eres natural Entonces, a todos estos haters que te dicen que tu cambio es imposible Que en cinco años hayas, por una parte, mejorado tanto físicamente Y por otra parte, mejorado tanto pues en marcas Porque al final subes las marcas de powerlifting Hace poco subiste los 290 kilos de sentadilla En peso muerto, vale No tendrás los 320 y pico kilos Porque se tendría que quitar pues el tema del aceite La barra que flexa, todo esto Y más si quieres ir a la EEP Pero bueno, es igual Que tienes 300, 305, 300 Te da igual Son unas muy buenas marcas Entonces, todo esto tú lo has conseguido natural Y toda esta gente que cree que no eres natural ¿Qué les dirías? Nada, sin más Creo que la gente sinceramente Infravalora sus posibilidades Y en general las posibilidades de la gente O sea, creo que la gente tiene el tope puesto muy, muy, muy bajo O sea, me refiero Yo porque no iba a ser natural Aparte del físico Que bueno, vamos a hablar Supongo que es Bueno, tu canal está más enfocado en la fuerza y demás Hablando de la fuerza ¿Por qué no iba a ser natural? Si hay gente que compite en la EEP Está más fuerte que yo Porque yo no iba a serlo Pero está más fuerte que tú Pero porque lleva más años O porque... A ver, yo llevo 5 años entrenando power Partiendo ya de que jugaba rugby Y la preparación física del rugby Es bastante, bastante seria O sea, se toma súper en serio Y ya partía de un buen punto O sea, yo me acuerdo de entrar al gimnasio Y ya hacer marca O sea, no me acuerdo Los típicos que quizá la gente tiene sus primeros 100 kilos en precebancas Yo ni me acuerdo Porque pues en poco que estuve ahí Lo saqué, por ejemplo Vale, o sea que antes ya entrenabas Ya tenías como una buena Una buena, pues Digamos, preparación ¿No? No empezabas de cero Ya empezaste con una preparación Una preparación o un tono muscular Pues más adecuado ¿Vale? ¿Qué opinas sobre los canales Como el de Pico de Oro O por ejemplo Quique Geliptern Y que ahora me parece que se lo ha dejado Y otros canales Que hablan sobre ti Y lo hablan Estos canales En este caso en concreto Hablan como mal, ¿no? O hablan pues como diciéndote Todo esto ¿Qué opinas sobre estos canales? Nada, sin más Al final Pues ellos tienen su público A la gente le gusta esto Me preocupa mucho más El hecho de que a la gente le guste O sea, me impacta Que a la gente le guste Ese tipo de contenido Que lo que a mí me pueda molestar o no O sea, a mí personalmente No me molesta Es su contenido Me parece No me parece Muy buen contenido La verdad Porque al final Es simplemente Lucrarte De lo que hace el otro Simplemente es así Pero me da igual A mí personalmente No me afecta No veo esos canales Quizás si me hacen un vídeo a mí Puedo verlo y ya está Pero nunca digo nada Nunca hago nada En referencia a estos canales Porque personalmente Prefiero dejarlos a un lado Creo que no aportan nada A nadie No sé si se ha dado el caso Pero imagínate que te vas al Arnold O a un evento De este estilo Y te encuentras con pico de oro Sí ¿Lo saludarías amistosamente? ¿Le girarías la cara? O sea, girarás la cara Quiere decir que pasarías de él No que te peleases Quiere decir Sí, sinceramente Ahora mismo no lo sé En el otro Arnold Sí que me encontré con gente así No me importó Pero es verdad que ahora Yo creo que no me haría tanta gracia O sea, lo dicho No habría ningún problema Pero pasaría y ya está ¿Por qué crees que triunfan tanto Estos canales de salseo? Bueno, al final A la gente le gusta Le gusta el salseo A la gente le gusta O sea, es así A la gran mayoría de la gente Ve Telecinco ¿No? En la sociedad Y ve los programas Esto hace mierda Pues esto es lo mismo Pero en el fitness O sea, ¿tú crees que En llegado a un punto Tu canal Podrías hablar de algo de salseo? ¿O pasarías totalmente De hablar de estos temas? Nada, creo que Creo que no me beneficia No me gusta personalmente Y creo que sería algo negativo Aunque alguna vez Pueda molestarme algo más o menos Creo que no me beneficia para nada O sea, creo que es negativo Para mi imagen Hablar de este tipo de cosas Vale Vamos a seguir hablando A ver dónde tengo lo siguiente Sí Bueno, te voy a hacer ¿Te has planteado Competir en culturismo? Ni que yo no suelo hablar de culturismo ¿Te has planteado Competir en culturismo? Sí, sí También me lo he planteado Lo que pasa es que El culturismo lo veo ya Otro nivel ¿Muy complicado Por el tema de dieta O por el tema de Compaginar mejor Fuerza con culturismo? La dieta me da igual Y la fuerza también Pues por el tema de la chasca El culturismo Implica chasca sí o sí ¿Y crees que en el powerlifting No implica chasca sí o sí? No, bueno Se ve como está la EP Que está asociada a la YPF Y hay gente que no utiliza O sea, hay dos ramas En el powerlifting Hay dos ramas Y la verdad es que Las dos ramas son muy competentes Eso es lo que a mí Me atrae del power Que al final Tanto la rama con chasca Es una locura Y ya me parece a otro nivel Pero en cambio La rama sin chasca Que es pues eso La YPF Joder, me parece Que tiene un nivelazo Tío Me parece que Hablando sobre este tema La EP ¿Tú crees que todos son naturales? Sí Todos los de la EP El top 20 por ejemplo Para decirte No sé si los conoces a todos Pero bueno Sé que conoces a alguno Porque tienes algún proyecto Con algunos de los competidores De la EP Y sé que has ido a algún campeonato Por lo tanto Probablemente a muchos Ya los has visto O los conoces O lo sé ¿Tú crees que todo este top 20 de la EP Es natural? Sí Yo te diría que sí O sea Me refiero al final Para mí personalmente O yo lo veo así Que si yo compites en la EP Es porque voy natural O sea Yo al final No tengo por qué engañar a nadie Y menos cuando hay una federación O más de una En la que puedes competir Sin chascarte Entonces ¿Para qué vas a ir a una? A molestar a la gente Que la hace de forma natural Y tranquilamente Entonces yo personalmente Pienso que si compites ahí Obviamente hay gente Que lo hará mejor Lo hará peor En el aspecto mental O su opinión Pero yo pienso Que si compites ahí Es natural Entonces A nivel YPF mundial ¿También todos son naturales? No lo sigo mucho Pero sí Si hay controles Y tal Pienso lo mismo Entonces ¿Tú crees que a nivel de deporte En general A nivel mundial Todo el mundo es natural? No No lo pienso Obviamente Porque hay controles Y se da la situación Obviamente Sé que esto que te estoy diciendo Es un poco Tiene un poco controversia En sí mismo Pero Sí que pienso Que todo el que diga Yo me lo voy a creer Todo el que diga Oye yo soy natural Yo me lo creo Eso va así Entonces No sé Bueno no Porque a lo mejor No sigues el ciclismo Aparte tú eres más joven No No te voy a hacer la pregunta Porque no Si no sigues Probablemente no sigues el ciclismo Vale El entrenamiento ¿Quién te lo lleva a ti El entrenamiento? A ver La parte de fuerza Me la lleva Jordi Benjure Que es mi amigo Que sale mucho en el canal Y sale en general mucho conmigo Luego la parte del entrenamiento Me la llevo yo De la parte estética Me la llevo yo Vale Ahora mismo no Hasta hace unos meses Me la llevaba yo Me la llevo yo Siempre yo Y ahora ya no A una persona Que empieza a competir En el powerlifting O sea Que quiere iniciarse En el powerlifting Tú eres joven Al final Hace pues cinco años Sí Hace bastante tiempo Dentro que cabe Pero ¿Qué le dirías A los chavales jóvenes De tu edad O más jóvenes Que quieren empezar Al powerlifting ¿Qué consejo le darías? A ver Sobre todo Yo creo que el fallo Que se está cometiendo ahora No sé muy bien por qué Es Que siempre Se va a tope O sea a tope Pero me refiero A una repetición A morir todos los días Y eso es lo que más Lo peor que veo O sea yo cuando empecé Aunque iba muy muy a tope En cuanto a Quizá a RPE O RIR Todos los días Pero siempre he trabajado Un volumen de entrenamiento Bastante alto Bastante bastante alto En los básicos Y trabajar A repes más altas Eso es Aparte de hacer las cosas bien Técnicamente y eso Pero bueno O sea Lo estoy dando por hecho Pero que se le haga un enfoque De que vale Está el básico Que el básico No hace falta trabajarlo Siempre a repes bajas Ni siempre a repes súper altos Que puedes trabajarlo Con un volumen más alto A repes más altas Y luego que metan bastante 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 Cuando digo muchísimo Que el grosso del entrenamiento Que sea el básico Pero luego Una parte de accesorios Muy muy grande Que al final Cuando empiezas normalmente Es porque eres joven Y tienes una capacidad De mejorar Y de meter masa muscular brutal Y al final El powerlifting El culturismo y demás Creo que está súper relacionado Súper súper relacionado Y hay que Centrarse en la masa muscular Sobre todo O sea ¿Crees que hay muchos jóvenes Por ejemplo Que prefieren Máximas 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 Y no tiene sentido O sea Me refiero Yo entreno para mejorar las máximas Pero no todos los días Estoy haciendo máximas Pero sí que haces bastantes máximas Y los subes Y a lo mejor Eso hace que los chavales Digo en general Que hay muchos levantadores Que suelen subir sus vídeos Con repeticiones máximas O intentando hacer RM Constantemente Entre comillas No digo constantemente Que sea cada semana Pero sí que a lo mejor Cada dos o tres meses Subís vídeos Pues haciendo repeticiones máximas O sea un RM Y a lo mejor Los chavales Esto luego lo quieren aplicar También Sí Sí Pero joder Es que me refiero Yo cuando acabo una plan Y además Obviamente lo subo Pero que acabo una plan Y cada Dieciséis semanas Entonces también hay que entender esto Otra cosa ya Es hacer PR O sea me refiero Yo al final Puedo hacer un PR A mitad plan Porque es algo Que nunca he tocado Y eso sí que es verdad Que se suele dar más Yo PR PR por aquí PR por allá Porque si me va bien la plan Cuando llevo ya Diez semanas Quizá empiezo a tocar Pero eso es que no he tocado nunca Repes Y sí que lo voy subiendo Y esto pues obviamente Yo lo pongo Porque me dedico a esto Y llama la atención En caso de competir en la EP ¿En qué categoría de peso corporal Competirías? Pues mira Es algo que justamente Estuve pensando ayer Ahora mismo peso 108 Empezó hasta mañana Entonces Sí que es verdad que digo Hostia La categoría que más me gusta Es 105 ¿Vale? Porque es la que más competitiva Veo para mí O sea me refiero Joder Peso 108 Encajo perfecto En esa categoría Por altura encajo también Más o menos en esa categoría Muy muy bien Entonces Me gusta esa categoría Luego Me frena un poco Que digo Yo quiero seguir creciendo Donde si no a 120 Pero es que 120 La veo La veo súper vacía En esa categoría La ves vacía Pero por ejemplo Sí que es cierto Que como motivación Entre comillas Tiene que Tiene unos récords Aún De De Carles Gironés Que hizo Pues hace ya Me parece que hace 6 o 7 O 8 años Que son 360 Y 330 kilos De peso muerto Podría ser Una motivación Por allí Pero Ya te lo digo yo Porque ¿Sabes lo que pasa? Que Joder Víctor En 105 Está poniendo El nivel Súper Súper alto Entonces Que la categoría Inferior Tenga más Que la categoría Superior Me daba Más la atención 105 ¿Te ves capaz De ganar a Víctor Vázquez? Ya que has nombrado Víctor Vázquez ¿Te ves capaz De ganar a Víctor Vázquez? Si me presento Es para Para intentar ganarle Obviamente Al final Si voy Es a competir Que esto Esto lo veo Bastante importante Que siempre estamos Con él No compite O compite O no compite Pero es que al final La gran mayoría De gente que compite No compite O sea Va el sábado Y hace SBD Pero no está compitiendo O sea Que estás presentado A un campeonato Pero no hay Una competición Real O sea No lo digo En plan A malas para nada Pero yo si voy Es porque quiero ganar Obviamente O sea ¿Tú crees que Esta gente Que va solo a competir Que sabe que no tiene Ninguna posibilidad Porque va a quedar Pues no diríamos último Pero antepenúltimo Me parece genial No lo digo para nada No, no, no Me parece súper positivo Hacerlo Pero es verdad Que quizá por mi mentalidad Y demás Solo me presentaría En el caso de ver Que puedo Que puedes ganar O que puedes quedar En el podio No, ganar, ganar En el podio Yo creo que Yo creo que ya Podría estar por ahí No lo sé Tampoco me queda El pájaro en la cabeza Pero yo Pienso que más o menos El podio podría Pero bueno Entonces Segundo y tercero Por ejemplo Para ti es Es como ser Entre comillas Un perdedor Hombre No estás quedando primero Solo hay un ganador Pero Bueno, sí, claro Pero esto no es como Yo que sé El fútbol Que solo puede ganar uno La liga Y ya está En los deportes Normalmente individuales Suele haber un ganador Sí Pero también hay Medalla plata Medalla bronce Que también tienen Mucho valor Para ti Una medalla de plata Una medalla de bronce No tendría valor O sea, no tendría valor Te supondría Pues como Un fracaso O como un fracaso Sí Yo sí voy Además Me motiva un montón Víctor Y me gustaría Ir a intentar ganar ¿Qué marcas más o menos Crees que podrías tener Tú aproximadamente ahora? Más o menos Sí O bueno Que podrías sacar aproximadamente Pero más o menos Centrándose en estos Últimos tres meses O dos meses A ver El muerto Es una incógnita No te sabría decir Porque al final No sé qué pasa Cuando coges La Sí que lo sé Porque he probado De variante con la rígida Pero no sé qué pasaría Si un día me centro En tirar con la rígida Movimiento de competición Cafeína Un día a tope Y demás Entonces el muerto No te lo voy a decir Porque yo creo que Más de 300 seguro Sinceramente Porque no creo Que me va a dejarse tanto Y por la sentadilla Por la relación con la sentadilla Pero bueno En sentadilla Yo creo que más de 2.85 Sacaría Porque los 2.90 Personalmente me vi bien Verá que Los 2.90 Luego metí 300 Pero los 300 Se fue por Por meter los 300 Por mirar Oye A ver si pasa algo Que mis piernas empujan un poco más Y suben Pero no Verá por probar los 300 Entonces los 2.90 Creo que los podría sacar Algo así Luego La banca Es verdad Que es mi peor movimiento Que he llevado Sin duda siempre Porque Porque he pasado de él Lo creo Porque he pasado de él Entonces Los 170 Pues 165 Algo así Yo creo que saldrían Pero bueno Ahora me estoy centrando Muchísimo en la banca Y me noto súper súper bien Creo que le voy a meter Una muy muy buena A la banca ¿Sabes que con estas marcas Que me has dicho Contra Víctor Tienes un problema? Sí, sí Obviamente Obviamente Porque Víctor Bueno Sacó 300 el otro día Bueno Imaginémonos Que puede sacar 295-300 De banca Tiene más de 180 Lo vi Lo vi 192 Exacto Y de peso muerto Yo creo que Probablemente este año Cuando compita Pueda estar por 330 Y algo Por ahí Vale Te iba a comentar Obviamente Que esto Que esto lo tengo claro Que te he dicho esto Pero no es que piense Que pueda competir Ya con él Pero sí que pienso Que si me centro Y demás Y me centro En el powerlifting Porque esto es algo También bastante Bastante importante Porque Joder Yo quizá cojo Acabo de hacer El básico No sé qué Y en alchim Me reviento A entrenar Me destrozo A nivel de volumen Brutal Y demás Entonces pienso Que aún tengo Algo de baza De centrarme Pero bueno Que queda igual Que esto es hablar Que al final ¿Crees que te podría pasar Como por explosivo Y cuando digo Que te podría pasar Como por explosivo Es que él Compitió solo una vez Y luego dijo Varias veces Que iría a competir Y como en principio Entre comillas Se decía Yo ya te digo Es un por explosivo Que estaba Jesús Varela Que tenía su récord Y que iba a competir Jesús Varela Luego al final No acababa compitiendo nunca Y me parece que se dio En total ya Un par de veces Que dijo Sí, sí voy a competir Y luego cuando llegaba La época No competía ¿Crees que te podría pasar Algo con lo que tú has dicho Antes de que ibas a poder ganar A Víctor Vázquez Y si no lo ves claro Que lo puedes ganar No vas a competir nunca No, a ver Tampoco es esto No lo sé Que luego también Que aunque Que puedo tener Imagínate 30 kilos más de total Ir ahí Y no sacarlos O sea Que al final Entrenando Es entrenando ¿Sabes? Víctor también Que no lo digo Malas por Víctor Pero Víctor también Ha sacado esto entrenando Quizás luego En competición No sacas tanto O sea Al final Es ir viendo No lo sé Si me podría pasar En no competir Aún así Pienso que esto Es un deporte Muy a largo plazo Quiero estar muchos años Entrenando Lo tengo clarísimo Pero lo más importante Es que disfruto entrenando Y me gusta Me da igual que me digan Compites, no compites Yo más que por las redes sociales Lo hago por mí Porque llevo entrenando Desde antes de tener Las redes sociales Y disfruto el entrenamiento Ya está Me lo paso bien como estoy Y compito bien Pero ya está ¿Tú aún eres junior? No Ya no eres junior Ya eres senior Creo que el junior Se me acabó En diciembre O sea Vale, o sea El año pasado Este año cumples 25 ya No, 24 Este año cumples 24 Bueno, no sé Con el junior A veces se me escapa Pero bueno No sé Creo que es hasta los 23 Creo que es el año Que cumples 23 Se ha acabado Sí, claro Este año cumples 24 Se te ha acabado Vale, sí, sí, sí Sí Vale Te iba a decir Siguiendo que Pobre Lifters Me has dicho Que sigues muchísimo Para decirlo así Entre comillas ¿Quién es tu ídolo español E internacional? ¿De power? Sí O tu referencia Si no quieres llamarle ídolo Llama la referencia O el que te gusta más O el que... Referencia Referencia a nadie Sinceramente O sea O ídolo a nadie Pero de España Es verdad que no sigo muchísimo No sigo prácticamente nada Pero Víctor es el que me motiva Me motiva Pero no te voy a decir que es mi ídolo Pero eso Me motiva Me motiva un montón Porque lo veo lo más parejo a mí O sea Lo veo que pesa más o menos lo mismo Lo veo que tiene unas marcazas brutales Y lo veo que dentro de lo que cabe Me gustaría alcanzarlo Y ya está Y luego a nivel internacional Me pillas un poco Sinceramente O sea Me encanta Hay mucha gente que me flipa Pero Mira Jamal Por el peso mordo ¿Quién? ¿Perdón has dicho? Jamal Ajá Porque también lo vi en persona y demás Y me dije Guau Qué pasada tío Tío Estaba fortísimo Cabrón Vale Hablando de otras federaciones Asociaciones ¿Qué crees que estas federaciones Deberían existir? ¿O se debería centrar todo en la YPF Y las otras desaparecer? ¿A nivel nacional o internacional? A nivel nacional Y luego si quieres Me lo puedes decir a internacional Si es que tienes disparidad de opinión No Bueno Sí que pienso que A nivel nacional Esta La YPF Se come a la YPF Se come a la YPF Se come a todas O sea Sin duda Es la más fuerte Hay más campeonatos Hay más gente dispersa Por lo tanto Los campeonatos No pueden ser tan Buenos O no puede haber tanto nivel ¿No? Sí pero no Pero entonces tienes que dejar Por lo menos Una con dopaje Y una sin dopaje Porque me refiero Entonces ¿Qué haces? No le dejas competir a la gente O sea Estás en un deporte de fuerza En el que Por norma general Los deportes Dentro del gimnasio Se utiliza chasca No vas a dejar Esto fuera O sea Es una Es un sinsentido Vale Muy bien Bueno ya para Sí dime Que a nivel internacional Todo lo contrario Yo creo que a nivel internacional Es mucho más Más Chulo Todo lo que es con dopaje Que sin dopaje O sea ¿Crees que tiene más tirada Los campeonatos Con dopaje Que sin dopaje Por el Carrius Open Y por el Big Dogs O Los campeonatos No lo sé Pero por ejemplo Yo estuve en No se hizo el Arnold Entonces no se hizo The Cage Pero bueno Yo estaba allí Y se hizo todo En un gimnasio Allí en Ohio En el de Joe Sullivan Y joder Eso era como The Cage En plan Estaban los atletas De Animal Y era una puta locura Eso era lo mejor O sea Yo es lo mejor Que he vivido Del entorno De un gimnasio Yo creo que es De lo mejor Que he vivido Entonces eso me parece Mucho más fuerte Que Bueno de hecho Habían dos atletas De YPF Allí Y las que Pasaban por así decirlo Mucho menos Percibidos Allí lo que se busca Para el otro ¿Crees que a lo mejor El Champion of Champions No sé si has oído hablar Supongo que sí El Champion of Champions El campeonato Que ha organizado SBD junto con YPF O YPF junto con SBD Bueno que al final Este año no se celebra Lo van a celebrar El año que viene Que es el campeonato De Powerlifting Con más dinero económico Con más premios De todo el mundo ¿Crees que a lo mejor Le pueden dar un empujón Hacia esa espectacularidad Que me estás comentando? Puede ser De verdad que pienso Que es posible Pero es que lo otro Lo veo súper llamativo Muy bien Y ya para finalizar Te voy a hacer una pregunta Que se la hice el otro día Guille en un directo Que hicimos a Guille Por Lifter Sí Me va un poco mal Le intentamos ver Sí bueno Guille Le iba un poquito mal Bueno Te voy a hacer la misma pregunta Y es básicamente Una pregunta que Bueno un día así En casa me surgió Imagínate que la EP Este año Bueno este año no Por el año que viene Consiguiese mil licencias ¿Vale? Federativas O de la asociación De las cuales 700 fuesen masculinas Y 300 fuesen femeninas ¿Vale? Y la EP dijese Mira escucha Vamos a empezar a dar premios económicos Y vamos a subir la licencia 5 euros al mes Con esto Estos 5 euros Que serían pues 5.000 euros ¿No? De las mil licencias 5.000 euros En premios Para el campeonato de España ¿Crees que el premio Se debería dar Por igual Tanto a masculino Como a femenino Si por ejemplo Dijesen pues mira El primero 300 euros O 400 euros El segundo 200 Y el tercero 100 ¿Se debería dar igual A la competición masculina Que a la femenina? ¿O al haber 700 masculinos Que han pagado más? Porque 7 por 5 3.500 Y el otro solo Pues 1.500 ¿Debería dar más dinero En efectivo a los hombres Y menos a las A las féminas? Personalmente pienso Que se debería dar más A los chicos Al final esto O sea El que más aporta O sea Si una parte Se está dando más Pienso que se tiene que llevar más No lo digo a malas Para nada O sea Y si fuesen las chicas Lo opinaría totalmente igual O sea Porque más aportes De su puesto Y entonces Siguiendo este hilo ¿Vale? Que tú me dices Pues sí Los chicos Porque aportan más Por lo tanto Los chicos Siguiendo este hilo En el sector Hoy en día En el sector De los deportes Que normalmente Suelen ganar más Los chicos ¿Crees que está bien así? Porque muchas veces Se ha preguntado No, las chicas Deberían ganar más Se les debería dar más A ver Yo el deporte Lo veo como espectáculo Y si atrae más espectáculo Una cosa Se le da más dinero A esa cosa Sí Distintamente Si es masculino o femenino Si las chicas traen más Pues supongo más a las chicas O sea Al final Pues yo no tengo ni idea ¿Vale? Pero si en la moda Dan más las chicas Pues se la pagan más a las chicas ¿No? O sea Es un suponer No tengo ni idea Por ejemplo Yo poniendo esto Me acuerdo ¿No? Que en la pretemporada El Barça que iba Por ejemplo Me acuerdo del Barça ¿No? Porque aquí al final En Cataluña En los periódicos catalanes Pues se habla más del Barça Fueron a Estados Unidos A hacer la gira Y fueron con un avión Las chicas iban en clase turista Y los chicos Me parece que iban en preferente O en business Me da igual la que sea ¿Esto lo verías mal? ¿O estaría correcto? Pero pagando el club Paga el club Sí El club de Bueno el Barça Pero sí que es cierto Bueno en este caso También pongo la coletilla Que si no luego parece esto En el caso de esto Lo que hizo el Barça Es que le pagan la gira al Barça Lo que quieren es el Barça masculino Y el Barça también Al final Consigue que las chicas También vayan a competir En Estados Unidos Pero bueno El resumen es ¿Crees que estaría bien? ¿O que estaría mal? Que el primer equipo del Barça Vaya en preferente Y que el primer equipo De los femeninos del Barça Vaya en clase turista Y eso A todo Extrapolable A cualquier equipo Me da igual que sea el Barça O el Madrid No lo veo muy claro eso Sinceramente O sea me refiero Si eres el club Tienes que tratar en el club A todos por igual Yo por lo menos Cuando jugaba a Rubi Y demás Pues todo iba por igual O sea Tienes un fisio Pues tienes un fisio Para todo el club Tienes un no sé qué Para todo el club En este caso En cambio Has dicho lo otro Que me lo has dicho así Pero bueno Creo que lo dijiste la otra vez Como si es por categorías de peso Todo en chicos O sea Si el que más atrae Es la categoría de 83 83 será más dinero Ah o sea Que también crees Que en este caso El dinero que hemos dicho Si el de 83 es más nivel O hay más competidores Esa se debería dar más Y por ejemplo Si en 59 hay menos Menos Claro Sí, sí Vale Bueno No, no Sí, ya está bien Ya te digo La pregunta que me surgió un día Yo lo he hecho femenino Luego si también dentro de masculino Dentro de femenino También crees que debería haber Diferenciación de categorías Totalmente O sea Al final Si en una competición Hay tres competidores O sea Si en una categoría Hay tres competidores Esa categoría es una basura O sea Las cosas como son Que se hace y se tiene que hacer Pues porque Esta es la categoría Y hay determinada gente Que se ha apuntado Pero no hay la misma competición Si hay tres competidores Que si hay doce Y encima los doce Son competitivos Hablando del tema este De competición Mira ahora que me lo has dicho ¿Crees que la EP Debería intentar implementar Una especie de De Champions of Champions local O una especie de Prime Time De campeonatos Cuando digo Prime Time No sé si has visto Alguna vez Los Round Nationals De Estados Unidos Pero básicamente Se basa en Por marcas Que tú has sacado En años anteriores O en campeonatos regionales Ponen a los diez mejores Allí porque hay más gente Pues aquí en España Serían los cinco mejores O los seis mejores En un horario Y a los otros Que en principio No compiten Para poder ganar O para estar en el pódium Los ponen en otro horario De esta forma Cogen a todas las mejores categorías Los mejores levantadores En un horario Pues estrella Que sería pues las seis de la tarde O las cinco de la tarde Y a los otros Pues a lo mejor compiten Por la mañana Eso lo vería perfecto Pero perfecto Obviamente Ya te digo Todo lo que prime la competición O sea El espectáculo Mejor dicho O sea Y la competición real Lo que te he dicho antes El tema de competición real O no Todo eso Me parece Lo más positivo O sea Al final Tienes que primar Que el deporte Crezca Pero también Se vea O sea Que está muy bien Que se apunte más gente Pero que también Tiene que llamar la atención A más gente Y una competición De powerlifting Es aburridísima O sea Por norma Una competición De powerlifting Es complicada de ver O sea Tirarte una categoría entera De peso Que quizá no te interesa tanto Hostia Se hace duro Que es muy lento Eso es verdad Lo digo Infumable Como he dicho yo muchas veces Es infumable Una competición de powerlifting Encima si no te interesa mucho O no es tu categoría de peso Y luego antes he visto En 74 Que no pasa nada A los de 74 Pero no me siento Tan cercano Hostia Hostia Se hace lento Se hace Intentos Cambia el peso No sé qué Se hace muy muy lento Y ya Mira Es que me he dejado Una pregunta antes Con el tema Antes del canal De pico de oro Y todo esto También se han hecho Algunos vídeos Hablando Sobre este tema De récords no oficiales En los gimnasios Entrenando Ha habido varios vídeos Algunos de gente Pues famosa En el sector de powerlifting O de Strokeman ¿Qué opinión te dan Porque supongo O lo has visto O te lo han dicho Porque cuando eres un poquito Y más tú Que tienes tanto En las redes sociales En cuanto sacan algo Tengo 80 mensajes Por eso mismo Si a mí me llegan Algunos mensajes Me imagino que a ti Te llegan por 10 Por lo tanto Seguro que te has enterado ¿Qué crees Sobre estos vídeos? Normalmente No dicen tu nombre Pero bueno Siendo un poquito Pues teniendo un poquito De esto Pues se entiende A ver Lo primero de todo Y quiero decirlo Me da igual El tema de usar aceite O no usar aceite ¿Vale? Pero no estoy usando aceite Ahora por ejemplo Lo que pasa es que Antes sí que a veces Me ponía aceite y demás Pero es que me di cuenta De que no me daba kilos Es que la gente Lleva una película En el tiempo increíble Y no me daba kilos De hecho bueno Se acaba lo mismo Con aceite que sin aceite Entonces ya me lo dejé poner Porque era un pringue Entonces No sé Me siguen mareando con esto Pero que bueno Que la gente lo sepa Que no me estoy poniendo aceite Y últimamente Me pongo talco Que bueno Al final lo veo Lo mismo Pero bueno Lo que opino Lo dice el portarraco Y demás Porque supongo Bueno Es el vídeo Es lo más característico Estuve hablando con él Me habló De hecho Y nada Muy muy bien Hablando con él Y Aunque parezca mentira Ese vídeo no va por mí Y eso Nada Simplemente Es que no tengo nada más Que decir Ese vídeo no va por mí Estuve hablando con él Muy muy bien De verdad Muy muy bien con él No me lo esperaba así Obviamente lo conocía Pero no había hablado nunca con él Y me sorprendió Muy para bien Hablar con él Muy bien Pues bueno Pues ya está Si te parece Joan Con esto terminamos Agradecerte pues esta entrevista Que espero que haya sido amena Espero poderte ver competir En la EP en un futuro ¿No? Sí La de 105 Que antes estaba allí Ahora estoy en 93 Por lo tanto ya En principio no competiremos En la misma categoría Pero bueno Nos veremos por ahí seguro Sí Seguro que nos veremos Nada Joan Un abrazo Muchas gracias por todo Que acabe de ir bien la cuarentena La familia también Y nos vemos en un futuro En algo mejor en nuestra entrevista Seguro que sí Muchísimas gracias De verdad Veo tu canal de vez en cuando No siendo todo Pero que sepas que lo veo Y te agradezco Que me lo dijeses Y haber salido aquí ¿Vale? Así que eso Muchísimas gracias Tío Muchas gracias Nos vemos Tío 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 Tío